No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierde la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres Que te dejes la cama atendida Todo ya que aún no se olvidan La nada de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que yo pongo el ripi Para variar en la playa Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Yo no he saludo a la fe Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero en el amor no, pero en el amor no, pero en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda, con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Mejoraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos Mejoraré tu contacto Que no termine nunca Hoy anocheces eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King O la bichota Only on the drums La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como No, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana Gana Siempre picheame, no siempre le lo llama Llama Ey, ey Quiero que tú me enseñes que soy mi pitcher Una bitch y una pitcher Ey, ey La unguía en la switch Ey, ey Lo que queme la kick Ey, ey No te viva la película Que ella es la película Y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu pancha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una Hola, pues que me lleves la corriente Tú haces lo que a ti te la gana No, no Ah-ah-ah Siempre pinchea Menos que el correo Llama Llama Ah-ah-ah-ah Ey Tú eres de las que sale 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 Es como, ya no, tú eres diferente Y vengo la vida loca, siempre en contra la corriente Tú haces loco, quita de la gana, gana, ah Siempre picheame, no soy perreo, llama, llama, ah Yeah, yeah, ay, eh Bad Bunny, bye, 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 bye La melodía con la calle, la melodía con la calle Bad Bunny, bye, 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 bye Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ella sí le da risa a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien Con mis amigos, nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo No vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteó En medio de esta situación, no me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente La representación se llama La representación se llama Exip Growing Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video